Según el catálogo contamos con 13 edificios, que de esos tres edificios se tiene que hacer una revaluación todavía para ver si continúan en rescate. Hay edificios que ya fueron modificados por los propios dueños, entonces nos vamos a dar a la tarea con participación divina de ayudarles y ver qué edificios pueden volverse a restaurar. Tenemos el edificio de aquí, simplemente el edificio de Hacienda, más o menos aproximadamente tienen la misma edad de años, más de 100 años.